Un día, el nuevo juego. Repito, estamos ahora en el quinto sol. Y esto es bastante interesante. Cuando termine el discurso, incuestionablemente, los náhuatl, zapotecas, toltecas, mayas, toltecas, tuvieron una poderosa sabiduría que resiste cualquier análisis geológico o antropológico. Así que en verdad no fueron los ignorantes que suponen los españoles. No. En estas tierras existió una cultura poderosa y esa cultura está enterrada en el subsuelo. Todavía existen aquí culturas que no han sido desenterradas y que un día sorprenderán a todos los antiólogos y antropólogos del mundo enteo. Ahora sí, la dama que me iba a hacer la pregunta puede hacerla con la más entea libertad. Maestro, ¿qué relación hay entre estos 52 años y la duración de cada raza? Bueno, ya dije que estos son ciclos significativos, que estos siete ciclos de 52 años son simbólicos porque la duración de cada raza pertenece a los siete soles en grande. De manera pues que estos siete fuegos son significativos, simbólicos para alegorizar o simbolizar a las siete grandes razas. Hasta aquí mis palabras. Gracias, mis amigos. Las dos últimas explicaciones por parte del Presidente Mundial de la Antropología Náutica Samael Aumbeor serán la del Circular de los Gladiadores allí en este lugar y también la del Templo Mayor que está al frente de todos nosotros. Son las dos últimas explicaciones que realizará Samael Aumbeor. Samael Aumbeor explicará el Círculo de los Gladiadores, el Templo Mayor y creo que algunos podrán percibir el llamado Templo de las Calaveritas donde se encontraron mil cuatrocientas sesenta calaveritas en barro. Bueno, amigos, bueno, por favor, reúnanse. Vamos a platicar un poco sobre todas estas cuestiones antropológicas. Ya hablamos sobre la cuestión del Fuego Nuevo. Ahora hablaremos un poco sobre la cuestión del círculo aquí que ven ustedes ahí, el Círculo de los Gladiadores. Vale la pena que lo estudiemos, de verdad. Tiene cuarenta y dos almenas o figuras en forma de sillas. Conserven ustedes esas cuarenta y dos sillas. Qué interesante resulta eso. Son los cuarenta y dos tronos para los cuarenta y dos jueces de la ley, los cuarenta y dos jueces del karma. Bien sabemos que todo en la vida se procesa de acuerdo con la ley de causa y efecto. No existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Es cierto que existen también los cuarenta y dos arcontes del destino. En los tiempos antiguos nadie ignoraba la cuestión de los cuarenta y dos jueces. Si ahí ven ustedes las cuarenta y dos sillas. En el Egipto sagrado milenario se habla también de los cuarenta y dos jueces del karma que trabajan bajo la dirección de Anubis, el gran juez de la ley. ¿Cómo podrían faltar aquí, en la tierra sagrada de los totonecas, en el mismísimo círculo de los gladiadores, las cuarenta y dos sillas para los señores que gobiernan las leyes de causa y efecto en nuestro mundo tierrán? Imposible. Y ahí están, ante el veredicto solemne de la conciencia pública, quien se pronuncie contra esta tesis va a tener que echar abajo la egiptología, va a tener que atacar a Anubis y a sus cuarenta y dos jueces en el libro de los muertos del Egipto milenario, va a tener que desbaratar por sí mismo todas las viejas teojonías de los antiguos tiempos. Pero la realidad es que ahí están las cuarenta y dos sillas y eso es profundamente significativo. Se nos ha dicho que en este lugar peleaban un esclavo con un anillo de piedra en el tobillo contra dos guerreros armados y sin anillo. Un pobre esclavo con un anillo de piedra en el tobillo contra dos guerreros muy bien armados y que si no cargaban con ese anillo, pues parece que la desventaja era perfectamente manifiesta, pero era simbólica en un ciento por ciento. De ahí las tres fuerzas, la positiva, la negativa y la neutra. La positiva, incuestionablemente, es la fuerza masculina, la negativa es la fuerza femenina, la neutra, es la que las concilia ambas. De manera, pues, que como conciliador tenía ese esclavo que entendérsela con las fuerzas positivas y negativas de la creación. Donde quiera que haya una creación existen tres fuerzas, la positiva, la negativa y la neutra. Si esas tres fuerzas fluyen en direcciones opuestas, no puede haber creación. Pero cuando inciden en un punto dado se realiza una creación. Tenía que representarse de alguna forma esta cuestión. Aunque fuera a través de los gladiadores, aunque fuera con el pobre esclavo ahí sirviendo de fuerza neutra con un anillo de piedra en el tobillo, peleando contra dos guerreros armados hasta los dientes. De alguna forma había que representar eso. Bien sabemos que la fuerza neutra es la fuerza conciliadora de los opuestos. El hombre que aprende a manejar la tercera fuerza domina el mundo. Aquellos que trabajan en forma unilateral, que se cargan únicamente hacia el platillo derecho de la balanza o hacia el platillo izquierdo, son víctimas de las circunstancias. Pero quien se coloca precisamente en el centro de la balanza domina el universo. tenían que manifestarse las tres fuerzas ahí, ahí mismo, en el círculo de los gladiadores, en el círculo de la justicia, ahí, y no podía ser en otra parte como para decir que todo se procesa de acuerdo con la ley, de acuerdo con las leyes de causa y efecto. A la izquierda tienen ustedes el templo de las chimeneas. Ahí se colocaban sacerdotes para observar el sacrificio. Estamos aquí parados sobre la piedra del sacrificio. Algunos españoles horrorizados decían que nosotros por aquí andábamos quemando a la gente viva o matando gente por montones. Nosotros no somos inquisidores ni nada por el estilo. Existía, sí, la pena de muerte, desgraciadamente, pero solamente se le aplicaba a los reos, a los asesinos, a los perversos. Y los jueces tenían que contemplar desde ahí, desde el templo de las chimeneas, a los condenados a muerte. Estos, aquí, sobre la piedra del sacrificio, eran ajusticiados con el cuchillo de pedernal. Así, mis queridos amigos, estamos asistiendo algo muy interesante. Por último, tenemos aquí atrás al templo mayor. Todos los dioses santos eran venerados en esa pirámide, en ese templo mayor. Ahí se reunían a veces o en forma periódica los sacerdotes de todos los dioses santos, pero Hernán Cortés irrumpió por aquí y mató a todos los sacerdotes de los dioses. Quería ir a Hernán Cortés y imponernos a la brava la religión que traían de por allá los españoles. Si aquí tenemos nuestra religión y nuestras religiones, nuestros cultos y nuestros dioses, ¿por qué tenían que venir a molestarnos? Me parece que debe haber respeto a todos los cultos y que los mexicanos tenemos derecho a que se nos respete. la sabiduría antigua está aquí, escribe en los códices, en las pirámides, en los templos. Hernán Cortés odiaba a los sacerdotes que ministraban su religión en nombre de sus dioses. Mas en verdad tengo que decirles a ustedes, amigos, de que aún los mismísimos españoles siguen adorando a los dioses. Porque qué cosas son los ángeles, los arcángeles, los principados, las potestades, las virtudes, los tronos, etcétera, de la religión cristiana, son los mismos dioses de México. Entonces, ¿por qué se nos califica de idólatras y de herejes y no sé qué más? Aquí, desde esta tierra sagrada, seguiremos rindiendo culto a los dioses. Cueste lo que cueste, aunque nos califiquen de idólatras, estamos con la sabiduría de nuestros antepasados. Hasta aquí mis palabras mis estimables amigos. Los de Villahermosa van nuestras salutaciones con un regalito.